Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va todo? Muy contento que estamos aquí hablando en la Plaza Altamira de Chacao. Bueno, un lugar emblemático de la ciudad. Mira, hace un par de días estuve en el Centro Cultural Chacao. Estaban reunidos el alcalde de Chacao, el de Baruta y el de Latillo. El tema fue esta nueva propuesta que existe de anexar al Distrito Capital de esos tres municipios.